Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este su programa Vladimir a la una. Hoy tenemos como invitado especial del programa a un hombre que tiene muchos años en la radiodifusión venezolana. No sé si tienes más tiempo en la radio que en la vida misma, pero tienes un bojote de años, Iván, Iván Lócher. Mi vida empezó cuando yo arranqué en radio, o sea que tengo 46 años de vida y de radio. Prácticamente. Vamos a escuchar un pedacito de tu trabajo, de lo que has hecho, pero en este caso fuera de Venezuela, porque ya eres una voz internacional. La vida es una fiesta. Bueno, caramba, ¿eso fue dónde? Eso en Argentina, por supuesto. Sí, en Argentina. Argentina. Tú sabes que yo empecé a trabajar para el país que más trabajaba es Argentina. Entonces ellos se dieron cuenta que hablar argentino es muy difícil, sobre todo por la Y y la doble L, que son terribles. Entonces no se puede pronunciar, tienes que ser argentino para pronunciarlo. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, habla como tú hablas normal. Entonces esto es una grabación muy vieja, cuando ellos me decían hablar argentino. Yo les decía, campeón, es muy difícil hablar argentino, tienes que ser argentino para hablar bien. Entonces me dejan hablar ahora como lo que llamamos un latinoamericano normal. No porque aquellos sean anormales, sino porque nosotros hablamos más o menos de forma similar. De una manera distinta. Nosotros hablamos caribe, ellos hablan argentino, es otra cosa. Pero en todo caso, bueno, es parte de tu experiencia. Pero Iván, tú tienes una trayectoria, decíamos, pues de muchos años en la radio. Pero también eres un hombre que gusta describir, tienes algunos trabajos. Bueno, fuiste uno de los venezolanos que más vínculo estrecho tuvo con un personaje de nuestra historia muy importante, que es Juan Pablo Pérez Alfonso. Sí, yo trabajé con Pérez Alfonso un año. Entonces era muy loco porque Pérez Alfonso no sabía quién era yo. Yo lo había entrevistado antes, una entrevista que me consiguió un amigo mío. Pero tú sí sabías quién era Pérez Alfonso, por supuesto. Claro, por supuesto. Yo respetaba demasiado a Pérez Alfonso. Entonces, bueno, él me dejó trabajar con él un año y era muy cómico porque Pérez Alfonso me hacía leer el periódico. Además, me lo decía con una frase habitual. Usted que es locutor, lea el periódico. Yo pasaba como dos horas leyéndole el periódico a Pérez Alfonso todos los días. Pero en el camino íbamos haciendo un libro. Un libro que yo saqué en el 76, se llamaba Alternativas. Lo publicaron otra vez en el año 2009. Entonces, porque era un libro muy lindo, Pérez Alfonso decía que era un libro como el Emilio de Rousseau, ¿no? Un libro donde alguien trata más o menos de orientar un poco su vida y hay alguien que lo va llevando y lo orienta un poco. Entonces, no era un libro de petróleo. Me pasó algo muy cómico de petróleo. Yo voy a entrevistar el libro, Pérez Alfonso me ha dicho que sí, que íbamos a hacer el libro. Entonces, yo empiezo a leer de petróleo y paso como un mes leyendo de petróleo antes de comenzar a entrevistar a Pérez Alfonso. Y arrancó la entrevista el primer día. Arrancó la entrevista y le digo, bueno, doctor, por supuesto, hablemos de petróleo. Y arranca Pérez Alfonso a hablar y como al dos minutos y medio yo me doy cuenta que yo no entiendo lo que él me dice. Empieza a hablar de los grados API. Yo no sé qué es un grado API. Entonces, paro la grabación. No sabía ni un API de eso. Sí, yo no sabía ni un API de eso. Le digo, mire, Pérez Alfonso, yo creo estos dos minutos y medio por hoy están muy bien. Para empezar la entrevista, el viejo se muere de la risa y me dice, usted no sabe nada de petróleo. Le digo, bueno, la verdad es que no. Yo sé mucho de los Rolling Stones, pero de petróleo no mucho. Perdóneme la cuestión. Pero así pasamos un año y medio. Fue una sensación muy rica. Trabajaba con Pérez Alfonso. Era un hombre muy extraño, muy extraño porque no estaba circunscrito al Star System, a lo que existe hoy en día, que todo el mundo quiere ser estrella. Era un hombre que no salía de su casa jamás, vivía encerrado, murió en Washington y pidió que lo quemaran porque no quería venir al país ni que le hicieran monumentos ni nada por el estilo. Era un hombre de otra época, ¿no? De una época muy distante a la mía, por ejemplo. Por ejemplo, ya nos separaban casi 45 años de edad y yo me di cuenta que había dos nacionalidades, para llamarlo de alguna forma muy diferente. La de él, que habían hecho la democracia en nuestro país, y la nuestra, que ya disfrutaba de las bondades de la democracia. Pero además tú andabas en otro mundo. El petróleo era algo muy distinto, como tú lo dices, a los Rolling Stones, al rock, que era una de tus pasiones, ¿no? Sí. A la locución en ese momento era otra cosa también, porque tú tenías programas musicales, bueno. Y me recuerdo, al hablar de Iván Locher, hay que hablar, por supuesto, por ejemplo, de Tinedo Guía, que es más o menos de la misma época, ¿no? Sí. De la vieja Radio Capital. De Radio Capital, que fue una radio... Radio Capital tenía un eslogan, yo creo que era la radio que hizo gustar la radio otra vez, una cosa un poco... La emisora quiso gustar la radio otra vez. Eso era, un poco cacofónica, ¿no? Pero es cierto, porque la radio en Venezuela, salvo la radio grande, Radio Continente, Radio Rumbo... ¿De qué época? Claro, cuando llevaban las orquestas famosas y la metían en el estudio con la gente, era la gran radio venezolana. Luego hubo como una especie de brecha, entonces se puso de modo el DJ, o sea, el Diyoki. El Diyoki, el DJ es ahora. Ahora es Diyoki. Sí, era Diyoki. Es más, a uno se le cae la cédula si uno dice Diyoki. Sí. Entonces, pero no hubo grandes Diyoki, a pesar de que hubo muy buenos Diyoki, muy conocidos en todo el país, pero los Diyoki eran muy distintos a los que nosotros fuimos en Radio Capital, si me permite hablar. Sí, claro, por supuesto. Los Diyoki, cuando nosotros llegamos a Radio Capital, los Diyoki que eran Clemente Vargas, Eduardo Morel, eran tipos muy profesionales, que tenían ya cuarenta y tantos años. O sea, nosotros llegamos en el 68, Tinedo Guía, Napoleón Bravo, Capidoncela, y nosotros teníamos 22 años. O sea, que había una enorme diferencia entre los Diyoki de cuarenta y pico y nosotros a 22, porque nosotros vivíamos la música. La música que sonaba, Rolling Stone, Beatles y todo eso, era parte de nuestra existencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuálustra wird laprene en el 68, Tinedo Quintal? Gracias.